Sandra, si la gente cree que la multiplicación de los cepos es solamente una anécdota que comentan los especialistas, hay que decirles que están equivocados, porque esto trae muchos efectos y muy malos en la vida de todos los días, Sandra. Sí, que termina derivando lamentablemente en cuestiones de salud, y muy delicada, Sofí. Muy delicada, San Pepe, porque realmente están hablando los cirujanos cardiovasculares, más específicamente el Colegio de Cirujanos Cardiovasculares, está diciendo que le están faltando insumos para operar. ¿Qué tipo de insumos faltan? Por ejemplo, válvulas del tamaño más típico para el corazón promedio. Es decir, no están teniendo los insumos suficientes para poder hacer una cirugía tranquilo. Recuerden que el 80%, me decía hoy un médico especializado, de los insumos para operar es importado, mejor dicho. Es importado, sí, el 80% de todos los insumos que utilizan. Entonces, para cualquier cirugía de base ya tenés que contactarte con un proveedor que traiga insumos del exterior. ¿Qué está ocurriendo? Estamos en un ultracepo que no debería estar afectando los insumos médicos, por lo menos eso es lo que había prometido en primera instancia el gobierno. Pero imagínense, para que los cirujanos cardiovasculares estén mandando esta carta donde hablan de serios problemas para operar, imagínense, el cirujano debería estar operando, no mandando una carta para quejarse porque le faltan insumos. ¿Se entiende con esto? Quiero decir que no son los típicos sectores que dicen, ay, me falta tal producto, me falta tal cosa. Estamos hablando de un trabajo vital, como es la cirugía cardiovascular. ¿Qué está ocurriendo en concreto? Me decían, bueno, el problema se puede venir más desde fin de año hacia enero, más que nada si esto persiste, pero ahora lo que están tratando de hacer es, por ejemplo, si tenés una cirugía cardiovascular programada, tal vez la estiran un poquito, la trazan un poquito. Si estás esperando algún insumo específico, tal vez tenés que pasar unos días más en el hospital internado con todo lo que eso significa y a todos los riesgos a lo que esto te expone, ¿no? Y si es un tema de urgencia, bueno, a operar con lo que haya. Vamos a hablar con los expertos. El doctor Fernando Sichero es jefe de cirugía cardiovascular del Hospital Fernández y director médico del Hospital de Rehabilitación, Manuel Roca. Doctor Sichero, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, por favor, la verdad es que escuchamos atónitos, atónitos, nos mirábamos con Sandra recién, no podemos creer lo que estamos escuchando, porque toda esta mecánica está trayendo infinidad de dificultades y esto ya pone en riesgo la vida de las personas. Sí, el tema es que todos conocemos la realidad de Argentina, donde por la poca cantidad de dólares que hay, los insumos importados les cuesta comprarlos. Y ya sea la industria, sea la alimentación, sean las cubiertas o sea lo que se le ocurre, cuando uno utiliza insumos importados, necesita un stock para poder generar una respuesta a la demanda. El problema es que en salud tiene que estar absolutamente garantizado el stock, no puede haber faltantes, porque el paciente está bien un día y al otro día está en una situación de riesgo de vida o muerte. Entonces, ¿a las empresas qué le está pasando? Se están quedando con poco stock y las que son programadas nos empiezan a decir mira doctor, un par de semanas porque este insumo no está o tal válvula la tenemos en faltante el número más común o los oxigenadores, que es una membrana especial para filtrar la sangre y darle oxígeno mientras el corazón está parado, también tenemos un problema. Entonces, lo que nosotros advertimos como cirujanos cardiovasculares, yo soy ex presidente del Colegio de Cirujanos Cardiovasculares, lo que estuvimos viendo en los últimos tiempos es que hay faltantes de stock. Entonces, advertimos que si esto sigue de la misma manera, quizá en enero o en febrero nos encontremos con la disyuntiva, que tengamos que operar a un paciente y le tengamos que decir a ese paciente o a los familiares que tenemos todo el equipo para operarlo, pero no tenemos los insumos. Como bien me decía su colega que hace economía, lamentablemente el 80 al 85% de los insumos que utiliza la cirugía cardiovascular son importados, válvulas, stent, endoprótesis, tubos de una estructura especial que para que cuando uno lo pone en el paciente después no sangre, lamentablemente no se fabrican en el país. Entonces, nosotros dependemos hoy por hoy de la tecnología que brindan otros pacientes. Todavía gracias a la gran escuela de René Favaloro, seguimos teniendo una altísima calidad técnica. Nosotros podemos desarrollar cualquier cirugía técnicamente, pero necesitamos los... Sin duda. Doctor, yo lo escuchaba con mucha atención y me pregunto si ya tuvo situaciones en las que lamentablemente no pudo operar, por lo que decía así. Si usted tiene un porcentaje estimado de, bueno, tantas tuvimos que reprogramar por faltas de insumos de tal mes a tal mes, digo, ¿tiene más o menos identificado cómo fue el proceso de este último tiempo? Sí, más o menos hasta mitad de año, junio, julio, con el pico que había hecho el dólar, las empresas también tienen un problema, las empresas venden un insumo. Y si el insumo lo pagan más caro de lo que lo venden, no lo venden más o lo cobran mucho más caro para decir, bueno, tengo que cuidarme de que seguir vendiéndolo. Pero en agosto, septiembre, octubre, estaba bastante el estoque al día. Ahora estamos en entre un 10 y un 15% de reprogramación de cirugías en general. Lo que pasa es que unas empresas que tienen los insumos 100% y a otras les falta algunos. Y cuando quieren volver a comprarlos, ahí se encuentran con el problema. Doctor, y aprovecho que está mi compañera también, Sofía Terrile, aquí, porque depende de lo que usted conteste, a lo mejor tiene otra respuesta también, Sofía. ¿De dónde viene la mayoría de los insumos faltantes para llevar adelante toda esta operatoria? Los tres mercados más grandes son Estados Unidos, la Unión Europea y China, que tiene en los últimos 10 años un aumento significativo en la calidad de los insumos. Bueno, ahí apunto, doctor. Ahí apunto. Al ser China, Sofía, ahí es donde interviene el conocimiento de mi compañera, ¿no es que tenemos un swap por miles de millones de yuanes que acaba de ser ampliado? Correcto. ¿No se podría traer todo ese material urgente de China utilizando ese bendito swap? Pero Pepe, a ver, recordemos que además de base ya no te deberían estar faltando insumos para la medicina. ¿Se entiende la gravedad del asunto? Claro, te faltan. Sí, está el swap, tal cual como vos decís, o sea, eso es para comerciar. Porque el dato que da el doctor es importantísimo. China no solamente nos provee un montón de cosas, sino que además la calidad es mucho mayor. Entonces, ¿por qué va a haber problema de divisas? Ponele que el cepo del cepo del recontra cepo. Pero tenemos un swap que no sabemos para qué sirve y que fue ampliado. Para comerciar, se supone. Se puede destinar a traer esos insumos médicos con urgencia. Para comerciar, exactamente, como bien decís, Pepe. Es para comerciar ese swap. Yo le puedo dar una visión un poco más personal de lo profesional. Para un autorizar, un insumo, una válvula, un catéter, un marcapaso, tiene que pasar por un proceso de aprobación. ¿Por qué? Porque usted se lo va a implantar a un humano. Bueno, entonces, ese proceso también lleva un tiempo. Y usted sabe que, por ejemplo, hay unas suturas que son de marca norteamericana que mide un milímetro dividido diez veces y dos de esas veces es el ancho de la sutura. Si a mí me traen sutura hindú o sutura mexicana o sutura pakistaní, yo tampoco puedo aceptar porque no tengo la experiencia en operar esas suturas nuevas. Entonces, a veces, nosotros pedimos lo que está absolutamente probado. Entonces, para eso, tendrían que permitir hacer más pruebas de más materiales de otros países del mundo. Entonces, como usted bien dice, si los materiales chinos tienen la misma característica y el mismo control de calidad, se podía cambiar uno por el otro. Pero eso sabe que es que no se piensa a largo plazo. Como se piensa susturalmente, vamos por acá, salimos por acá, hacemos tal cosa. Yo le digo, por ejemplo, hay algunos productos brasileros que son excelentísimos también. Lo que pasa es que a mí, como médico, me parece que tendrían que ver en este tipo de problemas importantísimos económicos que la salud es una prioridad. Yo recuerdo cuando empecé a hacer cirugía hace más de 30 años que por la crisis que hubo en la época de Alfonsín, le sacábamos los marcapasos a los fallecidos y si tenían el 80% de la carga todavía viable, los re-esterilizábamos y se los poníamos a otra persona. O sea que hemos vivido crisis. Lo que pasa es que en este caso el Colegio de Cirujanos advierte para que, por favor, esto no pase en los próximos meses. Bien. Doctor Sichero, gracias por su tiempo. Gracias por salir de su actividad. Lo vemos ahí todo preparado. Parece que lo sacamos del quirófano, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Los pacientes son buenos y me dicen, vaya, doctor. Vaya, doctor. Entre cirugía y cirugía. Gracias, doctor, por su tiempo. No, ustedes por difundirlo. Adiós. Hasta luego.